Hablemos de Anet Kuburu justamente porque sí, fíjate que Hugo Maldonado dijo que cabe la posibilidad y la propuesta de que Anet Kuburu pudiera entrar a la casa de los famosos. Hay algunos que se han ido bajando según lo que se dice, algunos de los que iban a la casa de Telemundo parece que están diciendo que no, entre ellos Frida Sofía que se peleó supuestamente con los ejecutivos porque no estaba de acuerdo de que metieran a Cristian Estrada y se bajó Frida Sofía. Que Cristian también se bajó por segunda vez porque es la segunda vez que se baja de la casa. Ya lo habían invitado en algún momento y no fue, ¿te acuerdas? A la mexicana, ¿no? No, a la gringa. Y luego, ¿quién más se bajó? Cristian. Cristian Castro también se ha bajado de la casa. No, pero en esta temporada hay varios que se han ido bajando y dicen que Anet Kuburu pues como que se ha puesto en la mira por todo este escándalo mediático. Y luego, aparte, lleva ya semanas apareciendo en Telemundo, periódicamente. Ajá, en hoy día. Es un experimento para que la conozcan ahí. Probablemente sí. Porque ha estado en Azteca, ¿no? Y si tú te fijas, de los que han confirmado como los integrantes de la casa de Telemundo, todos son los consentidos de Sandra, de la ejecutiva. Ajá, sí. Todos. O sea, va la bebechita que es súper, este, ¿cómo se llama? Súper consentida. Súper consentida. Va Alana, que también es mega consentida de Sandra. Y todos los que han ido metiendo. Entonces, ¿por qué no? Si una de sus grandes consentidas es Anet Kuburu. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Ahora, ¿qué pasa con Anet Kuburu? Pasan muchas cosas. Primero, ayer fue al programa de Maxingotzeit, porque anda promocionando una obra de teatro que se llama Hijas de su Madre, con Pati Reyes Espíndola. Una comedia, una obra de teatro. La comedia. Con Pati Reyes Espíndola, Laura Flores, Lourdes Munguía. Y ahí va Anet Kuburu. Y pues coincidió la promoción de la obra con el escándalo con Andrea Legarreta. Entonces va al foro de Maxingotzeit. Y le preguntan. Está muy a la defensiva. Primero. O sea, de la mujer rabiosa que vimos en la entrevista con Anita Alvarado, ahora está más rabiosa. Está más a la defensiva. Y está con esta actitud. ¿Sabes qué? Al menos yo así lo percibo. Es una percepción mía. Que veo como a una mujer que dijo, ya no sé en dónde me metí, pero yo ya tengo. La regué. Ya la regué. Pero sigo con el mismo discurso porque ya no paro. Ya no se puede echar para atrás. Porque va a quedar como payasa. Ajá. Entonces. Como mentirosa. Sí. Y entonces su actitud es así rara. Este, le, por ejemplo, le avienta comentarios muy extraños a uno, uno de los reporteros que están con Maxing. Que no sé si es. Ay, no sé cómo se llama. Perdónenme. Es que la nueva generación que está con Maxing no ubico más que a Vicky López. Y entonces, no sé, pero a él le hacen un comentario así como de. Ah, es tu nuevo Kaffi, ¿verdad? Como con un desdén. Así. Ay, tienes a este ahora con esa persona. El nuevo venenoso, digamos. Ajá. Y mira, yo lo he venido diciendo. La inconsistencia en las declaraciones de Anet Kuburu. Yo las he señalado desde el día uno. Me parece que hay mucha incongruencia. Dice cosas que no, no van con sus hechos, ¿no? Como por ejemplo. Ay, que las redes sociales desaparezcan y son lo peor que han existido en el mundo. Y es youtuber. Y es youtuber, ¿no? Claro. Ah, este, por ejemplo, el problema con la entrevista de Maxine es que Anet Kuburu dice, es que Andrea Legarreta habló de mí en diciembre del año pasado. No, Anet. Y todos lo tenemos claro. Mara Patricia volvió a subir esa partecita de la entrevista de hace años con Andrea Legarreta. Y cronológicamente la primera que agrede es Anet. La primera que agredió fue Anet en la casa de Mara. Ella da una entrevista y le avienta todos los comentarios negativos a Legarreta. A las semanas le dan el derecho de réplica a Andrea para que le responda a Anet Kuburu. O sea, lo primero empezó fue ella. Ahora, volvieron a subir esa entrevista de Andrea Legarreta, pero Andrea no es responsable de que se sube. Del contenido que publica nuevamente. De repostear. Sí habló, pero era un grabado de hace tres años. Sí. Y entonces de ahí se agarra ella. Y luego, otra incongruencia. Es que es por mis hijos. Es que es por los hijos. Bueno, y los hijos que te estás llevando entre las patas de Erick Rubín y Andrea Legarreta, ¿qué? Sí, porque la mamá está diciendo, bueno. Porque lo que ha provocado es que ahorita diarios mexicanos digan que la hija menor se duda de la paternidad de Nina. Entonces dices, ¿cómo? ¿Hasta dónde llegó esto? ¿Hasta dónde escaló? Bueno, yo he venido diciendo aquí hay incongruencias, aquí hay inconsistencias. No, no, no estoy muy de acuerdo en los dichos de Anet Kuburu. Y además no muestra pruebas. Primero dice que tiene pruebas y después ya no vuelve a tocar el tema de las supuestas pruebas. Pero pues si incongruencia va, aquí te va el asunto. Anet Kuburu estuvo hasta el 2010. Esto es muy importante que lo entendamos, ¿eh? 2010 en hoy. Hasta el 2010 ella se va. Ah, en el 2011 se divorcia de Alejandro Benítez. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Ok. 2013 es ese tuit. 2013. Tres años después de su salida, de hoy, Andrea publica una foto con los Minions, porque ella era parte de la voz del doblaje. Y le contesta a Anet Kuburu, muero por escucharte en mi villano, Irma. Voy a reír mucho. Besos. Le dice a Anet Kuburu el 27 de junio del 2013. Primero, ella siempre ha negado haber tenido una amistad con Andrea. Si ustedes se fijan en el mensaje, había a Anet Kuburu, no le dice Andrea. Le dice un nombre como de cariño que se dicen entre ellas. Pero aparte ya tenía tres años que había dejado hoy. Tres años que había dejado hoy, que se supone que salió por culpa de Andrea. Por culpa de Andrea Legarretti, que desde ahí la odia. Ajá. Trece de octubre del dos mil catorce. Fotografía de ellas dos, publicada por Anet Kuburu. Ajá. Anet Kuburu publica este tuit donde dice, Andrea, nos tocó la paleta con nuestra edad, además que atinados los de pintadita. Ja, ja, ja. Gocé y te quiero. Eso. O sea. Eran amigas en el dos mil catorce. Cuatro años después de su salida de hoy, donde ella dice que fue por culpa de Carmen Armendariz y de Andrea Legarreta, cuatro años después. Se topan en un evento, se toman la fotografía y publica esta imagen. Porque ella dice que Andrea Legarreta nunca fue su amiga y que es doble moral al desearle cosas buenas. Ajá. Entonces Andrea no está mintiendo al decir, fuimos amigas y le deseo lo mejor en su vida. Hay más. Veintidós de abril del dos mil catorce. Anet Kuburu publica el tuit que están viendo en pantalla. Muchas felicidades a Mía, a la hija de Andrea, de parte de Mini y Mía. Muchos besos. Lo publicó el veintidós de abril del dos mil catorce a las tres con diecisiete minutos. ¿Siempre hay un tuit, Jesús? Varios tuites en este caso. Hay más. Seguimos. Ahí está. Eh, le dice happy birthday, que te festejen mucho. Y, eh, y bueno, que dice que te mejores. Irma, nuevamente le vuelve a decir Irma, que te mejores. Esto también es del dos mil catorce. Le manda bendiciones. Ajá. O sea, Anet Kuburu, en los últimos años, fue una constante enviarle mensajes lindos a Andrea Legarreta. Como que no concuerdan con la, con lo que ha dicho últimamente, ¿no? De que por culpa de ella salió de hoy, por un chisme. La odio. La odio. Nunca fuimos amigas. Yo ayer comentaba, y lo vuelvo a decir, hay un video también, porque ella dice, nunca fuimos amigas, nunca nos llevamos bien en hoy. Ah, porque salió un nada que veriento. Mira, hay un nada que veriento, que, que, que fue, fíjate, le ponen ex empleado de hoy. No se confundan. A la gente no le pueden llamar ex empleado de hoy si nunca fue contratado por hoy. Y solo durante una semana, esa persona fungió como mediador entre el gobierno de Nayarit y la producción de hoy. Ese no es un empleado. No, pues, no estaba en la nómina. Claro que no, y estuvo una semana y habla pestes de Andrea y maravillas de Annette. Pero ese no es un ex empleado. No confundan a la audiencia, porque no lo es. Y entonces, él decía cosas que, 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 que supuestamente se llevaban muy mal, que había muy mal ambiente de trabajo. Ayer el propio Jorge Carvajal, que trabajó una pequeña temporada en hoy, antes de que el hijo de la tiznada de su ex amigo le hiciera una fregadera al pobre de Jorge. Pues, resulta que él dice, había un ambiente laboral padrísimo. Todo el mundo era pacífico, nadie se peleaba con quien, que el único insoportable era Fabi Luchis, porque se quería mucho. Todos los demás eran unas linduras, incluyendo a Andrea Legarreta. Y entonces, sumado a esto, Annette Kuburu dice, me lleve mal con Andrea Legarreta. Y hay un video donde Andrea pugna, en la pantalla, pide, en la pantalla, al lado de ella, agarrándola de la mano, que la contraten en una obra de teatro al que fue a hacer casting. Diciendo, contrátenla, es una actriz muy buena, es una cantante, es guapa, está en hoy. Andrea Legarreta pidiendo a la cámara que Alejandro Gou contratara a Annette Kuburu. ¿Para un musical? Para Timbiriche, el musical. Para Timbiriche. Entonces, todos estos datos es importante tenerlos. Ahora, si ya usted que me está viendo, me está escuchando, decidió odiar a Andrea gratuitamente, y ya no va a salir de ahí, ok. Yo solo estoy poniendo las piezas para que entendamos que a veces las cosas no son como parecen. El triunfador soy nos manda un superchat que saque las pruebas y no quedará como la mentirosa. La mentirosa del siglo, dice el triunfador soy.